No hay que buscar excusas, no estamos haciendo lo que el hincha tricolor está esperando, que es los resultados y mantener una regularidad que estamos expectantes, pero ha habido también, hay que ser conscientes, que ha habido mucha transición, muchos cambios dentro del equipo y esos cambios en un plazo muy corto de tiempo estamos tratando de poder adaptarnos, ahora con el nuevo mensaje que tiene el nuevo entrenador, el nuevo comando técnico con Jorge a la cabeza, es poder tomar toda la experiencia que él intenta transmitirnos para ponerla en práctica y que nos puedan salir las cosas, que dentro de todo, más allá del funcionamiento, de que la gente esté expectante, la gente está expectante de los resultados, que eso es más importante. Ahora yo no quiero sumar a tres, yo quiero sumar de a uno, lo importante para Manucci, puede sonar raro este mensaje que puedo dar, quiero salir sin dudas que a ganar los partidos, pero si tengo que ganar un punto va a ser importantísimo porque la tabla de abajo está muy apretada y yo siento que esas clases de partidos y clases de momentos que nos podemos encontrar hasta un punto es muy válido. Siempre hago mención que para mí lo más importante es que lo colectivo pueda funcionar y mi trabajo dentro de cada partido pueda ser, de repente no muy requerido, pero aparecer en los momentos justos, pero si lo vamos a ver por algo individual, yo estoy trabajando así como lo he venido haciendo desde el primer día que llegué aquí a Trujillo. ¡Gracias!